Estamos aquí protestando contra el secuestro que se está haciendo de los derechos de la ciudadanía. Se cambian los servicios públicos y los derechos sociales de la ciudadanía a cambio de pagar un rescate para los bancos que han provocado la crisis y la pobreza y el paro que se ha generado detrás de eso. Vamos a estar aquí todos los jueves 5, 12 y 19 de julio de cara a que el 21 de julio se acumulen fuerzas para la marcha Madrid contra el paro. Vamos a seguir aquí en el Banco de España, símbolo del descontrol financiero para protestar. Y aquí seguimos. Gracias. 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 Gracias.